Quisiera por eso concluir haciendo un llamamiento a los hombres feministas, que afortunadamente cada vez somos más, que somos millones, hombres que no solo nos reconocemos en los valores del feminismo, sino que los asumimos y los defendemos como la única vía de transformación que la sociedad necesita, que el mundo entero necesita. Frente a las ruinas de ese pasado que algunos quieren restaurar, unamos hoy más que nunca nuestras fuerzas para construir ese mundo más justo que el 8 de marzo representa. Sigamos protegiendo, claro que sí, defendiendo nuestra historia feminista, sin duda alguna, porque el legado de tantas y tantas mujeres es precisamente la memoria viva de la historia de nuestro partido y de nuestro país. Aún queda, como he dicho a lo largo de mi intervención, un largo camino por delante, pero sabemos cómo recorrerlo. No dejemos nunca de avanzar unidos y unidas. Mirad, la emergencia sanitaria que el mundo soporta desde hace un año hará que mañana no asistamos al hermoso espectáculo masivo de la ocupación de las calles y las plazas en defensa de las mujeres y de sus derechos. Puede que algunos enemigos del feminismo se froten las manos por ello, pero están muy equivocados, porque mañana la causa de las mujeres estará en muchos más sitios, estará en cada casa, en cada centro de trabajo, en cada punto donde un hombre o una mujer tome la palabra y diga ¡Viva el 8 de marzo! ¡Viva el 8 de marzo! Muchas gracias.